Mi nombre es Gemma Salardón, tengo 45 años, estoy casada, tengo dos niñas mellizas de 13 años que se llaman Sofía y Cristina y actualmente me dedico a planificador de la demanda en una empresa que se llama Nutricion y Santé. Lamentablemente somos tres hermanas y mis hermanas mayores, yo soy la pequeña, habían también tenido cáncer de mama dos años antes que yo, primero fue la hermana mayor, al año siguiente fue la mediana y al año siguiente fui yo. Yo particularmente me noté en la palpación, me noté un bulto, entonces fui a mi ginecólogo y mi ginecólogo me mandó pruebas, me mandó mamografía, ecografía y en una de las pruebas que ya me hicieron una punción, pues salió positivo y a partir de ahí pues, no sabes, todo el laborafine de médicos para empezar el tratamiento. Claro, yo cuando te dicen una noticia como esta, pues lo primero es un jarro de agua fría, es otra vez no, porque ya no puede ser tres de tres, somos tres hermanas y las tres, una cada año es como, la lotería no te toca nunca, pero esto también es lotería total, y dices, ¿cómo puede ser que me vuelva a tocar a mí otra vez esto? Entonces, el primer día fue horrible porque una noticia como esta no te la tomas bien en absoluto, pero claro, cuando llegué a mi casa y vi a mis hijas pequeñas, mis hijas aún llevaban pañales, imagínate, dos de golpe, pues piensas una de dos, o estoy en el sofá tirada llorando y que mi marido me vea llorar y que mis hijas me vean así, o tengo que salir adelante, porque tengo que cogerlo con fuerzas para intentar curarme. Así que así lo tomé, lo tomé como la segunda opción, y recuerdo que cuando empecé la primera quimioterapia iba con una alegría interna, aunque no lo parezca, iba con alegría como diciendo, guay, ahora empiezo a matar a este bicho, como yo lo llamaba, y lo cogí con muchas ganas, la verdad. Yo lo que quería era que empezara en cuanto antes, me dijeron que la primera opción sería primero tratarla con quimioterapia, porque tenía un tamaño bastante considerable, y lo que querían los médicos era reducirlo con quimioterapia para luego poderlo operar y asegurarse que limpia va mejor, y por eso yo el primer día que fui a la quimioterapia fue guapo, ya empiezo a cargar a este bicho. Así que, una actitud, en este caso lo hice con actitud. Yo no sé si me considero especialmente fuerte, la verdad. Yo lo que me considero es, tenía ganas de salir adelante, entonces yo creo que en este caso me tocó a mí, pero estoy casi convencida de que si le toca a cualquier otra persona, lo cogerá con una buena actitud, o debería cogerlo con una buena actitud, porque, sobre todo, hay que confiar en los médicos, hay que confiar en los profesionales. A mí, de entrada, me dijeron que era una paciente de alto riesgo, por la edad que tenía, por mis antecedentes, que luego vieron que tenía una mutación genética, y también influían. Entonces, es cuestión de hacerte a la fuerte. Si no lo pensabas que lo eras, es sacarlo. De hecho, mis hermanas temían por mí, porque yo siempre, como era de ciudad pequeña, la más protegida, lo típico, la más mimada, pues ellas temían que me lo tomara muy mal y que no pudiera superarlo emocionalmente. Pero no, no, parece ser que sorprendía a todo el mundo porque saqué fuerzas de donde no sabía que las tenía. A lo mejor mis hijas me dieron fuerza, mi marido, y lo que hice fue afrontar con fuerza. Y lo que diría a una persona que se encuentra ahora mismo en esa situación es que lo coja con fuerza y que seguramente el estado de ánimo, como ya muy bien me dijo mi oncólogo, influirá mucho. No es lo mismo ir a una quimioterapia con una mala actitud y el cuerpo también lo repercute. El cuerpo es sabio, sabe cómo estás y sabe cómo puede evolucionar un tratamiento. Y si lo tomas con una buena actitud, yo creo que es un paso para vencer la enfermedad. Confiar en los médicos, sobre todo, porque ellos saben los tratamientos que nos tienen que dar. A mí, por ejemplo, me dijeron, mira, te vamos a dar todo, te consideramos una paciente de alto riesgo y te vamos a dar todo lo máximo. Yo me quedé calva, perdí pelo, perdí fuerzas, me tenía que pinchar unas inyecciones cada mes porque las defensas se me quedaron por los suelos. Y claro, yo confiaba en ellos, yo estaba en sus manos. Y yo muchas veces le decía al oncólogo, digo, yo estoy enferma porque tú me lo dices. Digo, pero no porque ella me sienta mal, yo estaba con fuerza. Yo tenía, no sé de dónde saqué esa fuerza para seguir adelante. Y lo que le decía a mi pareja, que lo que hay que sacar es el 50% de tu estado, de tu fuerza, para complementarlo con el tratamiento. En una de las revisiones yo siempre escuchaba a Cayenne Hacien cuando iba al trabajo y cuando iba a las sesiones de quimioterapia, pues ya, pues era parte de mí. Me ponía mis cascos y me ponía ahí mientras me estaban poniendo el suero o cuando estaba esperando hacer unos análisis. Siempre iba con ellos, con los cascos puestos, porque me divertía mucho. Llevaba escuchándole más de 10 años entre programa y programa. Le llevaba escuchando toda la vida, prácticamente. Y como me habían acompañado tanto en este proceso, como me había sentido respaldada, no solo por mi familia, por mis amigos, sino por unos completos desconocidos que me iban acompañando en mi proceso, pues sentí la necesidad de escribirles una carta y decirle, mira, vengo de una de mis revisiones y me ha dicho mi médico que estoy muy bien y simplemente quería compartirlo con vosotros sin esperar nada de cambio, sin esperar que si fuera a montarla, que se montó. Y fue básicamente por esto, por una necesidad de agradecerles que hubieran estado ahí mientras yo estaba en un proceso tan difícil como era este. Entonces hablé por teléfono en antena, hablé con ellos y expliqué cuál había sido mi experiencia y entonces me comentaron que iban a hacer una canción benéfica con Robert Ramírez porque el mensaje que yo les transmitía era que no me sentía sola, que estaba no solo acompañado por mi familia y por mis amigos, sino por ellos también y que me habían hecho no sentirme sola. Entonces Robert Ramírez hizo la canción de George Noralón, que fue el himno que aquel año empezó todo este proceso de revolución a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, porque todo lo recaudado fue internamente para esta asociación. Ya que esta canción, no solo en el momento que salía lanzada, sino siempre todas las personas que se descarguen de esta canción, los beneficios eran siempre para la asociación, pues pensaron hacerlo más grande y la manera fue hacer un concierto. Entonces cada año, normalmente por estas fechas, por octubre, intentan que coincida también con el Día del Cáncer de Mama, que este año precisamente coincidirá, porque al ser sábado, el día 19 de octubre, coincide con el día, y cada año recogen fondos con las entradas y todo el dinero va a la asociación. O sea, que aparte de disfrutar de un concierto con artistas estupendos, que siempre están los mejores y siempre son súper colaborativos, aparte de disfrutarlo, pues se hace una acción benéfica, que es compartir este dinero para la asociación. Además, existe una fila cero, que es lo que se llama, que si te has quedado sin entradas, porque este año ha sido récord, se han vendido en un día, en el día que salieron las entradas se vendieron, a lo cual yo agradezco a todo el mundo que ha comprado la entrada, porque ha aportado su granito de arena para esta causa. Existe además una fila cero, para que aquellas personas que quieran colaborar, aunque no puedan asistir al concierto, pues puedan hacerlo. Así que podrán hacerlo a través de la fila cero y a través de las descargas de la canción, que este año la compondrá Meléndi. Estamos esperando al día 11 de octubre, que sale la canción. A ver, por favor, las mujeres tenemos que ir a nuestras revisiones, tenemos que otro explorarnos también, ante cualquier duda consultar con un profesional. Sabemos que no es grato ir a una revisión anual y todo el mundo, no, es que me gustan los hospitales, a mí tampoco me gustan los hospitales, es que no conozco a nadie que le guste los hospitales, pero hay que ir. Y por favor, no saldéis las revisiones, hay que acudir a tu médico anualmente o con la regularidad que te digan, porque un diagnóstico precoz es súper importante. No es lo mismo coger un cáncer pronto que tarde. En mi caso, por suerte, fue pronto y el resultado está. Aquí estoy, bastantes años después, y espero que sea por muchos más. Por eso hay que hacer caso a nuestro médico y un diagnóstico precoz y no saltarnos las revisiones, por favor, hay que ir al médico. Hola, soy Gemma Salardón y soy una superviviente de cáncer de mamá.